Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenido a su clase virtual de Historia. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Comprender la importancia histórica de la civilización china a través del estudio de sus principales características. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura china al desarrollo tecnológico, económico y científico de la humanidad. Y hemos hablado de la organización social, política, economía, de cómo vivían los antiguos habitantes de China, costumbres y tradiciones, que es un vínculo que viene de generación en generación en esta civilización. Hablamos de los colores que prevalecen. El año lunar chino, que es entre enero y febrero. La fiesta de primaveras. De los faroles. Y el día de hoy conoceremos de esa exquisitez. El arte chino, historia. Para lo cual tiene China diez partes importantes como patrimonios de la humanidad. Y podemos nombrar el día de hoy algunos de ellos. El arte religioso y filosófico. Recordemos las tres religiones o filosofías. El taoísmo, el confucionismo y el budismo. Y lo que tiene que ver con religiosidad. El arte está muy afianzado. Está relacionado a lo espiritual con lo artístico. Esta mezcla que nos da el saber que el confucionismo, el budismo y el taoísmo se relacionaron. Para expresar a través de esto su parte artística. La filosofía y la religión van enganchados allí en lo que tiene que ver con el misticismo. Y en la arquitectura no va a dejar de prevalecer. Pero tiene que ver más con lo relacionado a la naturaleza. Recuerden que en la antigua China la naturaleza regía al ente, los antepasados, la filosofía. Y cuando hablamos de arquitectura tenemos que ver qué recursos utilizaron. Qué materiales. Está la madera, las piedras preciosas, las piedras en sí eran talladas. Los principales tipos de construcción son estos templos. Recuerden a los dioses porque eran politeístas. Estos templos hermosos, aquí vemos en las imágenes, tuvieron su mayor acogido durante la dinastía Azum. La cual penetra al budismo que se extendió, recordemos, que vino a través de la ruta a la seda desde la India. Que se extendió rápidamente en todo lo que dio origen a la arquitectura y la religiosidad. Se producen imitaciones a las gúrpuras de la India debido a que ésta se trae y también se introduce a China. Hay que reconocer que estas construcciones van acorde al misticismo, a la naturaleza que los rodeaba. Porque ellos son amantes de la naturaleza. Escultura, el poder tallar, los palacios, las residencias. Vemos aquí la manera en la cual estos emperadores embellecían sus palacios. Los cuales estaban aislados de los pueblos y solo los grandes funcionarios podían acercarse a él. Siempre estaban, lo que tiene que ver con la escultura, tallando, dando a conocer la ostentosidad de estos palacios. Rodeados de grandes muros, encerrados en su interior, fortaleza, edificios religiosos, cuarteles, talleres. Destinados a la fabricación de artículos exclusivamente para el emperador. Decoraciones realizadas por la cerámica. Puertas están flaqueadas con grandes perros, porque también acuerden que ellos también veneraban a los animales. Motivo muy representado en la escultura china. Dragones realizados en bultos y relieves en colores muy llamativos. El kun yin, pesquillas y tortillas de barros, caballos de China antigua. El buda, que no podía faltar por ser una de las religiones más importantes de la antigua China. Y cuando hablamos de arte, tenemos que hablar de la tumba del emperador Qin. Este mausoleo que fue hecho allí en el 260 a.C. hasta el 210 a.C. Donde Qin Shi Huang lo manda a hacer. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Son los terracotas o soldados de la dinastía Xin? Dice que esto duró aproximadamente 38 años su construcción. 7,000 guerreros con sus caballos terracotas. La tumba de este gran emperador estaba rodeado. Dicen que este fue su ejército. Entonces, él después de la muerte también se quería sentir seguro. Vemos su poderío en el momento de mandar a construir todo este batallón de guerreros. Hablamos de cerámicas. Podemos darnos cuenta aquí la coloración al principio blanca, azul. Y estos eran parte de los detalles que habían dentro del palacio del emperador. Luego se fueron cambiando los colores, los matices verdes, naranjas. Y en el arte musical, los instrumentos chinos querían expresar la paz interior, la paz espiritual. Combinada con la filosofía. Y la filosofía siempre tenía mucho que ver la religión y la filosofía. Estos instrumentos llevaban a la armonía. En lo que tiene que ver con el palacio, el emperador se deleitaba escuchando a los músicos entonar estos instrumentos. Bueno, chicos, hemos conocido un poco más sobre ese arte, ese misticismo. Cómo los artistas podían embellecer los palacios, los templos. Algo de las cosas que ellos utilizaban era la cera o el papel para pintar, para embellecer. Existían rollos verticales y rollos horizontales en los cuales se podía plasmar la escritura. Y en lo que tiene que ver la alfadería, la cerámica y la porcelana. Bueno, chicos, no se queden con este pequeño conocimiento. Investigue. La historia nos abre mucho, muchas puertas en lo que tiene que ver la investigación. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta la próxima.